Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Informativo Boab. Hoy, lunes 8 de mayo, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad. La Biblioteca Central Universitaria Boab es una ventana al conocimiento. Realiza servicio de alergia e inmunología clínica del Hospital Universitario, estudios sobre sensibilidad de vacunas contra SARS-CoV-2. En la Facultad de Contaduría se generan acciones en favor de su comunidad. Cientos de universitarias se dieron cita en la carrera de la madre universitaria. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más les damos la bienvenida a Informativo Boab. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver a través del 118 de Megacable. En redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.boab.mx o por la app Radio ITV Boab. Vamos a las noticias. Bajo la dirección de Lisi Ceniceros y el ensamble de la Boab, el tenor mexicano Alan Pingarrón ofreció un concierto de gala en el primer patio del edificio carolino, donde además se pudo apreciar la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores, que estará en ese recinto hasta el próximo 11 de junio. El programa incluyó piezas clásicas mexicanas como Júrame de María Grieber y otras como México en la piel de Manuel Fernández Espinosa y el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez. Así también O Sole Mío de Giovanni Capurro, Nesum Dorma de Puccini y Conte Partiro de Francesco Sartorial. Y cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja Internacional, como también se le conoce al organismo. Conozcamos más en la nota de Daniela Silva. La efeméride recuerda el nacimiento de Henry Donant, fundador de la entidad humanitaria, y este banquero y filántropo suizo nació un día como hoy pero de 1828. Décadas más tarde, en 1863, dio forma a lo que finalmente sería Cruz Roja, una obra por lo que recibió el primer Nobel de la Paz junto con Frederick Pasi en 1901. Dicha instauración marcó el inicio de la esperanzadora lucha por salvar vidas en el mundo y sin importar el contexto, y constituir un sólido grupo humano que ayude voluntariamente a los sectores de mayor vulnerabilidad. Más de 15 millones de voluntarios trabajan e intervienen actualmente en más de 192 países para actuar desde la prevención, y durante y después de desastres e emergencia sanitaria. Y también el propósito de esta conmemoración es reconocer la fundamental labor de los voluntarios y voluntarias, así como los empleados que todos los días desde hace 160 años salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos y cambian mentalidades de la humanidad. En nuestro país, los primeros intentos por establecer la Cruz Roja se remontan al año de 1898. Sin embargo, fue hasta 1907 cuando el entonces presidente Porfirio Díaz expidió un decreto mediante el cual México se adhirió a la Convención de Ginebra de 1864, a fin de mejorar la tensión y condiciones de heridos de guerra. Por ello, este día es una oportunidad para recordar el legado de Henry Donald, y para rendir homenaje a los esfuerzos y logros de esta organización humanitaria. La Cruz Roja es una inspiración para todos nosotros y una llamada a la acción para trabajar juntos en la construcción de un mundo más justo y solidario. Si tienes la oportunidad de ayudar, hazlo. Para Informativo Guapo, Daniela Silva. Por sus dimensiones, equipo, acervos y servicios, la Biblioteca Central Universitaria de la BOAB, inaugurada el 12 de enero de 2012, ha cumplido con el cometido de ser una ventana al conocimiento, al brindar servicios de información a la comunidad universitaria, apoyar las actividades docentes y de producción científica, así como fomentar la lectura. Este espacio universitario, de más de 10 mil metros cuadrados de construcción y cuatro niveles, tiene un acervo bibliográfico de 124 mil volúmenes impresos y más de 100 mil ejemplares digitales. Entre libros electrónicos, revistas, journals, fotografías y bases de datos. Su afluencia es de 4 mil 500 personas al día y un millón de visitas al año, y tiene un registro de casi 3 millones de préstamos. Además de la consulta de libros, la Biblioteca Central Universitaria también fue concebida como un espacio de encuentro, escape y aprendizaje, y es uno de los pocos lugares en su tipo, en brindar servicio a la comunidad universitaria a las 24 horas, los 365 días del año. Y hace un año la doctora Monserrat Vera Muñoz, tomó protesta como directora de la Facultad de Contaduría, y en este tiempo se han realizado diferentes acciones, en favor de la comunidad universitaria de esta unidad académica. Nuestro compañero José Tlachi, nos presenta la información. Se ha cumplido el primer año de trabajo de la directora de la Facultad de Contaduría Pública, y aquí les contamos parte de los logros que se han obtenido en este tiempo. Uno de los grandes retos fue atender a los estudiantes a su regreso a las clases presenciales luego de un confinamiento forzado debido a la pandemia por COVID-19. Atender a estudiantes que habían quedado rezagados, que no sabían qué materias tomar, que no conocían a los maestros, que no conocían a sus compañeros, pero fue algo que hemos podido enfrentar hasta ahora con éxito. Por otro lado, también se establecieron diversos convenios de colaboración con distintas estancias, como el SAT, los colegios de contadores y administradores, respectivamente la Universidad Veracruzana, entre otros. Además, se está trabajando en el proceso de la doble titulación para licenciatura y posgrado. Nos pusimos en contacto con universidades colombianas, con unas cinco universidades colombianas, con universidades chilenas, con una universidad española, con una universidad cubana, y hasta ahora vamos caminando en este proyecto de largo aliento con mucho énfasis y mucho éxito, esperando que muy pronto podamos dar la noticia de que ya tenemos doble titulación. También se reintegró a los estudiantes actividades complementarias para su formación integral y se impartieron cursos al personal administrativo en aspectos emocionales tras los estragos por la pandemia. Hemos trabajado también dándoles a los docentes apoyo para participar en transformaciones, para participar en definitividades, en becas al desempeño y todo esto de la manera más justa para el bienestar de todos. El año pasado celebraron con éxito la cátedra correspondiente al Día del Contador, el 25 de mayo, en la que participó la maestra María de Lourdes Medina Hernández, destacada profesional de la contaduría. Y adelanto que para este 2023, el día 25, estaremos nuevamente en esa cátedra para celebrar al Día del Contador con la presencia de un destacado profesional de la contaduría, el maestro Manuel Méndez Ferrer. Es muy importante llegar a un año de camino en esta gestión administrativa y todavía nos queda mucho por trabajar en favor de nuestra comunidad. En esta facultad se sigue trabajando cada día para beneficio de su comunidad universitaria. En cámara, Joan Tan Reyes. Para Informativo UAP, José Tlachi. Debido a la inquietud que genera en pacientes alérgicos la vacunación contra el SARS-CoV-2, médicos del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Puebla realizaron un estudio para comprobar la existencia de reacciones adversas sistémicas posteriores a la aplicación de los biológicos. Para ello, realizaron pruebas PRIC e intradérmicas a 55 derechohabientes del HOP entre 18 y 60 años con diagnóstico de enfermedad alérgica como asma, rinitis alérgica, conjuntivitis o dermatitis atópica. La mayoría fueron mujeres con una media de edad de 31 años y la enfermedad más frecuente, rinitis alérgica. Todas las pruebas se efectuaron cuando el paciente ya estaba vacunado o tenía esquema completo. Del total de pacientes, un 40% fue sensible a polietingricol o polisorbato 80. No obstante, se comprobó que pueden vacunarse sin riesgo a desarrollar reacciones graves. Y hoy se cumplen 23 años del fallecimiento de la extrovertida y aclamada poetisa mexicana, Pita Amor. Nuestra compañera María José Castillo nos platica acerca de su trayectoria en la siguiente nota. El 8 de mayo del año 2000, el mundo vio partir a una de las figuras más polémicas e incomprendidas de la literatura mexicana, la escritora Pita Amor. Guadalupe Teresa Amor Schmittlin nació el 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México. Descendiente de la vieja aristocracia porfiriana, Pita creció rodeada de los rezagos de una fortuna en decadencia y una sociedad que invisibilizaba a las mujeres. Con tan solo 18 años, escapó de su casa con el creador de toros, José Madrazo. Fue entonces que conoció el mundo artístico y bohemio mexicano del siglo XX. Tomando como influencia las obras de Sor Juana, Quevedo, Lope de Vega, Santa Teresa, entre otros, y su propia realidad, escribió sobre la soledad, la angustia de vivir y el miedo. En 1946, publicó su primer poemario, Yo soy mi casa, y le siguieron muchas más obras, inusitadas y aclamadas en igual medida. ¿Cómo lo son? Polvo, de 1949, Décimas a Dios, de 1953, como reina de Barajas, en 1966, Letanías, en 1983, y Liras, de 1990. Su prosa y su actitud fueron capaces de transgredir los convencionalismos de la época. Su indiscutible belleza la llevó a ser musa de artistas como Diego Rivera, Marta Chapa, y Raúl Anguiano, por decir algunos. La undécima musa hizo su última aparición pública en 1996, cuando fue galardonada con la medalla de bellas artes en un homenaje en el que el público la aclamó de pie por 18 minutos. Durante sus últimos años, se le solía ver deambulando por la zona rosa, donde con gran estilo y clase, intercambiaba versos por una copa de vino. A 23 años de su partida, seguimos recordando a una escritora maravillosa, cultivadora de sonetos y rimas. En palabras de su propia sobrina, la periodista Elena Poniatowska, una leyenda de sorprendentes contrastes y emociones. A la eternidad ya sentenciada, Pita Amor. Con imágenes de Jonathan Reyes, para Informativo Boab, María José Castillo. Inolvidable Pita Amor. El próximo martes 16 de mayo, la Facultad de Ciencias de la Comunicación presentará la conferencia magistral Ciencia Abierta, Experiencias Latinoamericanas, impartida por el presidente de la Empresa Mexicana de Ciencia Abierta, CIRE. La experiencia será virtual en punto de las 12 del día. Podrá seguir la transmisión desde la página de Facebook de la Facultad, la cual aparece en pantalla. Y este lunes, Miguel Maldonado nos presenta una reflexión sobre el recordado escritor mexicano, Carlos Monsiváis. Adelante, Miguel. Bienvenido. Estimado José Carlos, te saludo con la noticia de que el 4 de mayo pasado, Carlos Monsiváis cumpliría 85 años de haber nacido. Monsiváis es de esos escritores que se dan cada siglo, por no decir casi nunca. Son esas mentes brillantísimas que desbordan inteligencia y genio a la hora de decir el mundo. Carlos Monsiváis pertenece a la misma estirpe de Oscar Wilde o de un Víctor Hugo. Jan Cocteau decía que Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. Lo mismo se puede decir de Monsiváis. Era un personaje tan imposible que solo un loco podría lograr esa extravagancia. Y es que Monsiváis era superlativo en todo. Podía opinar casi de cualquier cosa y hacerlo con profundo conocimiento. Por eso es que Octavio Paz decía que en México había dos géneros. Los géneros tradicionales y el género Monsiváis. Esa era su singularidad. Y también su memoria prodigiosa. Esta memoria hacía que pudiera recitar versículos enteros de la Biblia. La Biblia protestante, la de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. O largos poemas de Darío Neruda. El punto más alto de su genio se dejaba ver en su agudísima ironía. Casi siempre dirigida contra el poder. Al cual ridiculizaba cada fin de semana en una de sus columnas. La más popular fue Por mi madre, Bohemios. En estas columnas ridiculizaba los exabruptos lingüísticos de los políticos. Sus arrebatos incoherentes. Sus afectaciones torcidas. Alguna vez llevó al mayor ridículo a un político que en un homenaje a Juárez se dirigía a su estatua, a su escultura, como si Juárez estuviese vivo en persona y le pedía consejos para tener un buen juicio. Sí, un político que hablaba con una estatua de piedra. También recuerdo al Monsiváis, defensor de las causas justas, de los derechos de las minorías, de las injusticias cotidianas. Recibió en vida más de 20 doctorados honoris causa, pero él se decía que en verdad era doctor honoris causas perdidas. Por cierto, uno de esos doctor honoris causa lo otorgó nuestra alma mater, nuestra universidad. Todavía recuerdo aquel discurso del maestro Miguel Ángel Rodríguez, profesor de nuestra universidad y el mayor prosista de Puebla, dando lectura en el Salón Paraninfo a su texto titulado Celebración de la Ironía, en el cual el maestro Rodríguez celebraba la audacia intelectual de Monsiváis y desgajaba a la ironía en sus dos partes, la risa y la inteligencia. Porque en la ironía se ríe y se piensa. Porque el buen humor, como decía Augusto Monterroso, nos hace pensar y a veces hasta reír. Esto es todo, José Carlos, es la UAB en la cultura y la cultura en la UAB, el que a veces hasta hace reír, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima. Y en Canadá, los incendios forestales obligan a miles de personas a abandonar sus hogares. Y esta y más notas en nuestra sección internacional. En Chile, el Partido Republicano fue el más votado durante la jornada de elección de los integrantes del Consejo que redactará una nueva propuesta de constitución con un 35% de los sufragios y 22 escaños. El avance conservador se incrementa si se suma a la votación que obtuvo la derecha tradicional de un 21%, obteniendo 11 consejeros. Por su parte, la coalición de izquierda que apoya el presidente Gabriel Boric alcanzó el 29% de los apoyos y logró 11 representantes. El Consejo debe redactar una nueva propuesta de constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, la cual será sometida a un plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre. En Reino Unido continuó la celebración después de la coronación de Carlos III y la reina Camila. Al menos 20.000 personas participaron en un gran concierto pop en honor a los monarcas. Además, se celebraron en todo el país más de 67.000 grandes comidas, barriales que reunieron a vecinos de todas las edades y orígenes, cada uno aportando su comida y bebida para compartir. El largo fin de semana de celebraciones culminó con un lunes feriado, con convocatorias para que los británicos participaran en actividades de voluntariado. En Alberta, Canadá, los incendios forestales han obligado a 25.000 personas a abandonar sus hogares y más habitantes están siendo advertidos para estar preparados. Los fuertes vientos han avivado más de 100 focos. Se estima que ya se han quemado más de 120.000 hectáreas. La primavera, seca y calurosa en la región, combinada con el calentamiento global, ha creado condiciones propicias para el fuego. Las autoridades locales han declarado el estado de emergencia. Piden a la población que siga las instrucciones de evacuación. Informativo Boab Cultura Uno de los patios que más llaman la atención en Puebla es el conocido como Patio de los Azulejos, el cual formó parte de la Casa de Ejercicios Espirituales de la Congregación de San Felipe Neri, de la que hoy vamos a conocer algunos datos. Esta es la historia que nos presenta nuestro periodista cultural Carlos Baceda. Muy buenas noches, José Carlos. Antes te comento que el Museo Casa del Dian invita a la presentación editorial del libro Tumba 7 del escritor colimense Sergio Briceño. Esta se realizará el próximo 11 de mayo a las 17 horas en las instalaciones del Museo 16 de septiembre número 505. El aforo máximo es de 20 personas, pero se podrá seguir la presentación de esta novela en la página de Facebook Casa del Dian Puebla. Y en nuestra nota de este lunes, las casas de ejercicios espirituales en las concordias o uniones sacerdotales fueron ampliamente difundidas en el siglo XVIII en toda la Nueva España. En Puebla, la de los filipenses fue muy importante y nos dejó como testigos de su gran labor un espacio al que hoy podemos entrar sin ningún problema, el patio de los Azulejos. Vamos a los detalles. En el siglo XVIII, en la ciudad de Puebla, se establecieron diversas casas de ejercicios que se dedicaron a propagar y reflexionar la palabra de Dios. Una de ellas fue establecida por los jesuitas en lo que hoy conocemos como tercer patio del edificio carolino. Otra se localizó a un costado del Templo de San José y una más en el conjunto de capillas del Viacrucis en la zona de los Fuertes. A estas casas se sumó la de la concordia de sacerdotes de San Felipe Neri, creada originalmente para promover la perfección sacerdotal del clero secular, es decir, aquellos sacerdotes que no están vinculados a las órdenes religiosas, sino que dependen directamente de las órdenes del obispo. La casa contó con 36 aposentos individuales y algunas áreas comunes para todos los que ingresaban. Una capilla, un refectorio, confesionario, de ambulatorios, claustro y patios. Uno de ellos es el que conocemos como de los Azulejos. Este patio posee en su decoración interior una combinación de ladrillo, piedra y yesería con un bello mosaico de azulejos amarillos, verdes, azules, blancos, con motivos florales y otros artísticos diseños. Este tipo de paredes decoradas con azulejos tuvo su mayor auge en el siglo XVIII como tendencia ornamental del trabajo realizado en 1768 en la fachada del Palacio Episcopal por el arquitecto José Miguel de Santa María a decir del doctor Efraín Castro. En el diseño decorativo se distinguen dos elementos claramente diferenciales, el fondo de petatillo y la cuadrícula que lo enmarca. En las ventanas podemos apreciar ejemplos tomados de los tratados de arquitectura. Actualmente, a pesar de las distintas modificaciones, se conservan casi en su totalidad las fachadas norte y oriente, la fachada sur parcialmente y sobre la fachada poniente se aprecia unos agregados posiblemente del siglo XIX. Durante las guerras que sufrió la ciudad, la Concordia fue uno de los sitios más dañados. El oratorio, claustro y la casa de ejercicios fueron afectados severamente. Solo el patio no sufrió daños. En 1995, Héctor Azar como secretario de Cultura estableció en este lugar una escuela de Talavera con la intención de capacitar a jóvenes en el oficio. Años más adelante fue ocupado para clases de la escuela Taller de Capacitación en Restauración. Actualmente este espacio forma parte de museos Puebla y además de sus hermosas fachadas internas en sus salas se aprecia el proceso de elaboración de la Talavera Poblana. Puedes visitar este hermoso patio poblano ubicado en la 11 Poniente 110 de martes a domingo de 10 a 17 horas con acceso sin costo. Para Informativo Buap Carlos Maceda. Informativo Buap Deportes Esta noche Diego Escalona nos presenta los detalles sobre la carrera de la madre universitaria y una invitación a la clínica de baloncesto para el próximo viernes. Vamos contigo Diego. Cayó la noche y llegaron los deportes así es José Carlos como comentas la Buap y la Dirección de Deporte y Cultura Física en promoción del deporte y el desarrollo del baloncesto en nuestra universidad invitan a la clínica de baloncesto que será una clase intensiva con jugadores mundialistas El próximo viernes de 10 a 12 horas y un partido con grandes estrellas a las 18 horas en la arena Buap Entre los deportistas invitados se encuentran Héctor Hernández Gabriel Girón Jesús Chachuy González Pedro Perí Mesa Daniel Girón entre otros Y como también comentas hoy se celebró la carrera de la madre universitaria donde se dio cita la comunidad de la Buap encabezada por nuestra rectora la doctora María Lilia Cedillo Ramírez Vamos a la nota Para conmemorar el Día de la Madre la rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida de la carrera de la madre universitaria en la cual se estimó una participación de casi 1.300 trabajadores y estudiantes la mayoría mujeres Con la participación de cientos de académicas administrativas y alumnas además de algunos varones y público externo a la UAP esta carrera tuvo como salida y meta el estadio universitario en ciudad universitaria donde se recorrieron las principales vialidades como las avenidas escolar estadio del conocimiento y central así como la calle del infante un total de 5 kilómetros A todas las mamás desearles lo mejor de verdad las mamás universitarias trabajadoras mamás de nuestros universitarios todas las compañeras administrativas profesoras a todas ustedes a las mamás que son estudiantes pero que ya son mamás también mi cariño mi respeto y que este 10 de mayo las festejen mucho que sus hijos valoren todo lo que ustedes hacen por ellos todos los días en la rama femenil el primer lugar lo obtuvo Inés Araí Sara Tejil del club de corredores Diablos Runners el segundo Jennifer Pérez Martínez de la facultad de arquitectura y el tercero Minerva Mariano Matías del club corredores Old Vein en la rama varonil primer lugar Arturo Hernández Salgado de la facultad de ingeniería química segundo lugar Héctor Gabriel Ramírez Espinosa de la preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso y tercer lugar Ricardo Franco Morales de la facultad de ingeniería química Para Informativo Web Daniela Silva En otras noticias la facultad de administración publicó su convocatoria para la maestría en turismo este programa cuenta con dictamen de aprobación del sistema nacional de posgrados de CONACYT la recepción de documentos tiene como fecha límite el 25 de agosto y el inicio de clases será el 10 de enero de 2024 para mayor información pueden ingresar a www.wap.mx en la sección de convocatorias y en medio del río que separa a México y Estados Unidos cerca de 150 familias migrantes derribaron simbólicamente la fortificada frontera binacional para poder abrazarse durante 6 minutos en el evento anual Abrazos No Muros vamos a la nota con Paola Mora Abrazos No Muros así se llama este evento anual en el que por décimo año consecutivo familias migrantes derribaron simbólicamente la fortificada frontera entre México y Estados Unidos para poder abrazarse durante 6 minutos yo vivo aquí en Ciudad Juárez y vine a ver a mi papá que tiene bueno yo tenía 23 años sin verlo cuando así tenía como 8 meses cuando él tuvo que irse para allá durante más de 4 horas los agentes de la patrulla fronteriza del sector El Paso localidad estadounidense vecina de la mexicana Ciudad Juárez se replegaron y observaron desde lejos el evento organizado por la ONG estadounidense Red Fronteriza por los Derechos Humanos cuando hablan de migración inmigrantes tienen que entender que están hablando de seres humanos de familias de niños de mujeres que están huyendo de situaciones buscando una mejor vida que no son delincuentes que es lo que han pintado precisamente en Estados Unidos este es un intento de humanizar el rostro del migrante y de las familias lo que de por sí son El encuentro ocurre a escasos días de la derogación el próximo jueves del título 42 una norma estadounidense que permite expulsar automáticamente a migrantes sin permisos de entrada que llegan a la frontera implementada por el gobierno del expresidente Donald Trump a raíz de la pandemia de coronavirus autoridades de ambos países han advertido de un aumento del flujo de migrantes hacia la frontera atraídos por la falsa promesa de traficantes de personas de que una vez expirada la medida podrán cruzar a Estados Unidos sin ser devueltos para informativo BUAP Paola Mora y ahora toca el turno a nuestras notas nacionales en Jalisco el festival cultural de mayo ha iniciado su vigésima sexta edición con la exposición Jalisco tradicional y contemporáneo en la casa de las artesanías el festival celebra los 200 años de Jalisco cuenta con más de 400 artistas así como 53 actividades en 26 sedes incluyendo un programa público de esculturas en Guadalajara y exposiciones en varias ciudades la muestra presenta la artesanía como un elemento fundamental en la identidad del estado estará disponible hasta el 2 de junio por otro lado el festival continuará hasta el 4 de junio con una serie de eventos en el teatro de Goyado en San Luis Potosí se realiza la exposición de obras fotográficas femenino plural desde la lucha de resignificación de la estructura social de las mujeres zapatistas en Chiapas hasta la dignificación de las mujeres indígenas de la comunidad de Nanayatla Hidalgo esta muestra es un viaje por el territorio mexicano que presenta las obras de siete reconocidas fotógrafas que retratan el trabajo de mujeres mexicanas la exposición se llevará a cabo hasta el 15 de junio en la galería del parque de Morales la casa de subastas de Swan anunció la venta arqueología arte tribal y carteles de cine de Ghana en Amsterdam la puja reúne 24 lotes descritos como provenientes de una decena de culturas antiguamente asentadas en el territorio que hoy es México entre las piezas la que más destaca es una máscara olmeca hecha en ja de verde con una antigüedad de entre 2.900 y 2.500 años finalmente la subasta se realizará el 10 de mayo es así como llegamos al final de informativo WAP recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra gracias también si nos acompañó a través de nuestras redes sociales siga con la programación de TVWAP cuídese mucho y por favor use cubrebocas vamos a ver un saludo Gracias por ver el video.